Y Pedro entonces se hace aquí detrás. Pedro el constructor. Chao, Pedro. Ya. Esta es la posición, la manito acá. No, en la rodilla. Llegó Timia, llegó Timia el viernes pasado. Esta es la posición de la catedrilla. Pero es con una pierna arriba. Pues solo con una. Sí, exacto. Pero esa es como la garretilla, coja. Tú debías levantar la otra. Para esos machos, ¿cuál es la garretilla? ¿Cómo te pones el botón? No, la garretilla. ¡No! ¡No! Sí. Pedro, vén a la garretilla. Yo me había dicho que alguna vez yo hice esto. Mira. Me refiero a trabajar. Ok, quedó acá el punto. Gracias a Pedro. Una rique, una arena. Una rique, una arena.